Hola, un saludo a todos. Como decía un invitado de hace unos días, buenas tardes, buenos días, buenas noches, porque no sabemos cuándo está escuchando esto. Esto es Han Autón, estamos aquí para aprender, para divertirnos y para tener una noche de compartir conocimientos, compartir redes y un montón de cosas más. Muy buenas noches, Yolanda. Buenas noches, Antonio. ¿Qué tal el sonido? Hoy parece que nos va respetando un poquito más, así que antes de saludar también a los invitados que tenemos esta noche, voy a saludar a la gente que nos está siguiendo en directo a través de YouTube y decirles que las redes sociales están abiertas para que nos puedan hacer llegar sus preguntas y comentarios, si es a través de Twitter, utilizando nuestra etiqueta Han Autón, a través de YouTube, de Google Plus y de las múltiples plataformas. Y una vez hecho esto, pues nada, resta ya saludar a los cinco invitados, grandes referentes en el mundo educativo que nos acompañan esta noche y que por orden de ventanita pues paso a saludar rápidamente, o sea que Belén, buenas noches, gracias por acompañarnos. David, buenas noches. Hola, buenas noches. Esteban, Esteban Romero, también, buenas noches. Jordi Adey, que repite nosotros en Han Autón, buenas noches. Hola, buenas noches. Y Alinda Castañeda, también, que la tenemos aquí, también, buenas noches. Pues creo que nada, vamos a entrar un poco en materia y el título de esta charla es usos en redes sociales, usos de redes sociales y tics en la educación, es que mejor que empezar un poco planteando de, y eso de las tics, ¿qué son? ¿Quién se atreve a dar una definición para entrar en materia? Mucha gente lo sabe, pero hay gente que no. ¿Qué son las tics? A ver, ¿quién se lanza? ¿Quién nos hace una definición? Bueno, yo escribí... Hace como una década, el año 96 o 97, que se basaba en la de otros colegas y que decía más o menos algo así, que las tecnologías de la información y de la comunicación son un conjunto de productos y de procesos relacionados con la adquisición, procesamiento, almacenamiento y difusión de la innovación y de la comunicación. En el fondo, lo que quería decir con aquella definición es que las tics son algo más que cacharros. Son también las prácticas asociadas a esos cacharros. Y si ampliamos el horizonte, el impacto social en nuestras prácticas también podríamos considerarlo como parte o como derivada de esa definición de tecnología. En el fondo, toda la historia de la humanidad ha habido tics. De hecho, la primera tics es el habla. El habla no es algo natural, es algo que aprendemos. Y tras esa revolución del habla, que nos convirtió en humanos, vino la escritura y luego vino la imprenta, que hizo la escritura accesible y fácilmente reproducible, que cambió absolutamente la faz de la tierra y la civilización. Y ahora, alguna gente dice, y no creo que sí, que estamos ante una revolución del mismo calibre que la imprenta. Y es la revolución de las tecnologías de la información y de la comunicación. Pues, ante esa definición, no sé si el resto de invitados debería de aportar algo más, que son algo más que cacharro o que lo más difícil. Yo antes he lanzado un poco esa pregunta a modo de, no sé si decir provocación retórica en Twitter. La idea de hacerlo, y justamente Jordi lo ha apuntado, es un poco intentar huir de hablar de la tecnología como únicamente con ese conjunto de herramientas y no, digamos, las prácticas o los usos, los valores que hay detrás y que un poco le dan forma a lo que hacemos con esa herramienta. Recordar un poco la definición que hacía el escritor Arthur C. Clash de la tecnología, manifestaba que cualquier tecnología lo suficientemente avanzada es indistinguible de la magia. Y en este sentido es curioso porque quizás esto no ocurre con tecnologías que vivimos ahora e incluso con algunas que podemos imaginar en el futuro, pero también ocurre con el pasado. Porque hoy en día nos resulta mágico el pensar cómo se pudieron hacer las pirámides, por ejemplo, en Egipto, o cómo se pudo mover los grandes bloques de piedra que hay en Stonehenge, por ejemplo, en el Reino Unido, o tantas otras cosas. Entonces, me parece que es interesante porque, de alguna manera, el hecho de hablar de nuevas tecnologías se ha convertido en un lugar común que no sé hasta qué punto transmite lo que queremos decir cuando conocemos esta serie de, digamos, de manifestaciones. Hay una idea que a mí me gusta respecto a lo que es la tecnología de la información y la comunicación. Y es que más allá de la tecnología, el tema de la comunicación es vital. Una de las tecnologías de la comunicación que más cambió el mundo, ahora que estamos en plan histórico y tal, fueron las calzadas romanas. El hecho de poder acceder a otros pueblos de formas sencillas, o más sencillas que antes, ha sido accesible el pensamiento de otros, la comunidad de otros y la forma de vida de otros. Y eso, más allá de... y eso creaba unas prácticas. No es que la tecnología... Yo no estoy de acuerdo con Jordi en eso de que la tecnología son las prácticas asociadas. No. Las prácticas asociadas tienen que ver con la tecnología. Perdón, doctora, no estoy de acuerdo con su definición. De hace una década, no. De casi dos décadas, que estamos en 2014. Pero es que, bueno, ahí se van pasando los años. El caso es que la gracia de las calzadas romanas era que acercaron los puntos y acercaron los pueblos. Hicieron que la distancia física se redujera muchísimo. Y una de las grandes cosas que ha hecho Plastic es precisamente hacer que la distancia física deje de ser demasiado importante. Ahora da igual. Puede ser que haya gente que esté muy lejos de España, de Murcia, que es donde estoy yo, y que me esté oyendo ahora mismo y esté pensando cosas a la misma vez. Aunque la distancia que nos separa tenga que ver con la cultura, con que esté desayunando, con que esté comiendo, o sea, a ver. De hecho, nos están haciendo ahora por las redes. Saludos desde Argentina. Pues quiero decir, esto está emitiendo ahora, estamos haciendo la chat, estamos haciendo la gente de Argentina. O sea, va todo interrelacionado. O sea, que, lógicamente... Una aclaración para la doctora Castañeda. He dicho las prácticas asociadas, la importancia de las prácticas. Quiero apuntar dos ideas. La primera es que efectivamente las tecnologías de la información y de la comunicación, que han pasado por dos fases, una primera electrónica y otra segunda digital. Una primera vinculada a tecnologías no digitales y una segunda digital, quería decir, son la primera vez en la historia en la que la información no tiene que viajar físicamente desde donde está una persona a otra. Y por lo tanto, la metáfora de la doctora Castañeda de las vías de comunicación viene al pelo. Es decir, la manera de enviar un libro a principios del siglo XX es exactamente la misma, o casi la misma, que la manera de enviar un escrito en la época romana. Salvo que los medios de comunicación de transporte habían mejorado respecto a entonces, pero todavía teníamos que enviar la información pegada a los objetos. La gran revolución digital es que convertimos en ceros y unos, y por lo tanto, en señales eléctricas que podemos enviar por cables, por satélite, por el aire, información respecto a otras épocas. Y eso es lo que está cambiando absolutamente todo. En las charlas siempre pongo una metáfora muy boba, que es la diferencia entre compartir un bien digital y compartir un bien analógico. Suelo utilizar una botella de agua o cualquier cosa que tengo a mano. Y es que es muy fácil ser generoso con los bienes digitales, porque compartirlos no significa quedarse sin ellos. Mientras que si yo tengo un libro y Holanda me lo pide y se lo dejo, yo me quedo sin mi libro. Si ese libro lo tengo en formato electrónico, puedo hacer una copia de ese libro y enviárselo, y los dos tenemos el libro. Es decir, las ideas digitales son un poco como las ideas. Si las compartimos, los dos tenemos ideas. ¿Quieres dejar más? Sí, sí, adelante, Linda. Pero que además hay una... si ha habido esa doble revolución de lo digital, y además la revolución del póngalo en sus manos y el hágalo fácil, el hágalo fácil es la revolución de la web 2.0. La revolución del me importa que lo haga usted aunque no tenga ni idea de informática. Y la siguiente es, y encima llévenlo encima. No necesita acercarse a un cacharro complicado y tal, sino el cacharro que lleva entre el bolsillo le sirve. Y encima no tiene ni que saber cómo usarlo mucho. De forma muy sencilla lo puede hacer. Eso ha hecho que además la gente ni siquiera se tenga que plantear si quiere o no hacerlo. Sino que de forma más o menos natural, aunque haya gente que se lleve las manos a la cabeza con lo de la naturaleza, a estas cosas, le salga hacer las cosas, contar, compartir, y compartir su día a día desde la cotidianidad lo que se lleva encima. Hemos hablado un poquito de las TICs en ese primer bloque producido ya por ese corte que hemos tenido. Y ahora lo que vamos a hacer es avanzar un poquito más. Si hemos hablado un poco de qué son las TICs y esa definición, vamos a ir un poco más para allá. ¿Está hoy la escuela de hoy en día preparada para esa adaptación de las TICs o no está adaptada la escuela todavía a estos tiempos que corren ya siglo XXI con la tecnología que lo domina todo? ¿Alguno tiene abierto YouTube? Vale, ya. Nada. Venga, Belén, creo que te lanzabas. Sí, bueno, por concluir un poco la parte que estábamos comentando y enlazarlo un poquito con esta nueva pregunta, pues decir que efectivamente, claro, las TIC han supuesto un cambio de dispositivos, de manera de comunicarnos y de todo. Ya compramos en Internet, oímos música en Internet, hacemos ocio en Internet, estudiamos y trabajamos en Internet. En realidad es un mundo paralelo al no virtual. Somos individuos conectados y, bueno, yo no establezco diferencias entre estar offline y estar online. Y en ese sentido, yo que trabajo con la enseñanza online más que presencial, pues creo que las TIC, las redes sociales y todo lo que llamamos nuevas tecnologías de la comunicación y la información, pueden aportar muchísimo, ¿no? Como un factor o como un elemento social. Y más en mi campo, en la formación online, porque justo me parece que carece más de ese factor social, que a lo mejor sí se encuentra más fácilmente en la formación presencial, ¿no? Sin embargo, en lo virtual no se estaba contemplando hasta hace poco ese factor y ese valor que aporta, valor añadido que aportan las redes sociales, ¿no? El valor social a una formación que venía dándose entre cuatro paredes, o bien presenciales o bien virtuales. Entonces, llámese Aula o llámese Moodle. Y, bueno, para mí es muy importante el valor que aporta en cuanto a los componentes sociales en el aula virtual, por ejemplo. Pues, David, ¿y tú qué nos aportas en este sentido? ¿Está la escuela preparada para esta adaptación de las TICs? La verdad es que no sé si está la escuela preparada. Yo creo que muchos docentes no estamos preparados. O muchos docentes no están preparados. Yo cuando empecé a trabajar las TIC en el instituto, porque yo en otra vida fui profe de secundaria, yo era profe de matemática y también de informática. Y por aquel entonces, claro, hacer algo con tecnología es algo que te quisiera alimitar a aprender sobre ofimática y tal, pero si querías hacer algo en la red, pues prácticamente tenías que aprender HTML, si querías tener una pequeña página web y tal, ¿no? Entonces, yo he trabajado con mis alumnos, aprendíamos a escribir una página de HTML. Bueno, pues, parece como que eso ya no... Es decir, se han hecho tan fáciles las tecnologías para usarlas y para tener presencia en la red, a través de blogs, de distintos wiki, de distintos servicios, ¿no? Que parece que ya todos estos lenguajes y todo esto, lo que hay un poco detrás de las tecnologías, parece como que no es importante. Y yo, en el curso este que hemos estado haciendo, el MOOC este de Entornos Personales de Aprendizaje, una de las herramientas que hemos utilizado para compartir información era una newsletter, un boletín de noticias. Nosotros le dábamos a las personas la posibilidad de suscribirse en formato HTML o formato de texto plano. Una tontería, ¿no? Porque realmente todo el mundo puede ver ya un correo en formato HTML enriquecido, ¿no? Con imágenes y tal. Y la verdad es que, bueno, pues, no lo currábamos con imágenes, con tal, con enlaces. Pero muchos de los docentes que se han suscrito, muchos de los participantes que se han suscrito a este boletín de novedades, más de 3.000 profes, se suscribieron, más del 40% eligieron el texto plano. Probablemente porque pensaban que lo de HTML era una cosa extraña, ¿no? Y me acuerdo de una noticia que publicaban hace unos días, no era en el Mundo Today, diciendo que no sé qué porcentaje de americanos pensaban que HTML era una enfermedad de transmisión sexual, ¿no? Entonces, me reía un poco con esa noticia, pero una semana después me encontraba, pues, gente que me escribía diciendo, debería ir de simplificar esto un poquito más, porque esto no hay quien lo entienda. Y, claro, es que le llegaban unos correos con 20.000 enlaces. Claro, en texto plano, una newsletter que tiene imágenes, tiene muchos enlaces, que tiene enlaces a redes sociales y tal. Pues, claro, es una especie de mare magnum. Y, entonces, yo decía, bueno, si es que realmente en muchos casos hay mucha gente que no tiene los recursos básicos para poder entender una URL y qué te sobra de una URL si no se está cargando bien, es porque a lo mejor es que resulta que el HTTP no está bien puesto, cualquier ton bobada, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que a los profes nos falta conocimientos tecnológicos, en algunos casos muy básicos, y me he ido a una anécdota simplemente porque me pareció un poco divertida, pero nos falta sobre todo la actitud, ¿no? La actitud que va ligada y, como decía muy bien Jordi al principio, Linda, las TIC son algo más. Las TIC son herramientas, pero son una serie de comportamientos, de actitudes, de uso de la herramienta y qué hacemos con ellas que subyace y que yo creo que es clave. Y, entonces, a los profes nos falta, pues, la confianza en nuestro propio trabajo para hacerlo transparente a través de las redes. Nos falta perder el miedo a que nuestro alumnado sepa mejor usar alguna tecnología en particular que nosotros y dejar de tener la posición hegemónica del conocimiento en el aula. Nos falta muchas cuestiones relacionadas más con las actitudes que realmente luego con lo que es la tecnología, ¿no? Porque, al final de cuentas, bueno, pues, tampoco son tan complicadas de utilizar. Entonces, yo creo que los profes somos los primeros que nos tendríamos que empezar a plantear por qué no estamos usando más las tecnologías o por qué no se usan más en la escuela. Porque yo creo que nuestro alumnado las demanda, las pide y la sociedad lo exige, ¿no? ¿Y las instituciones, David? Bueno, las instituciones, tenemos ahora una serie de anécdotas en torno a IAVE, en torno al encuentro este andaluz de blog educativo y cómo las instituciones participan o dejan de participar o apoyar o dejar de apoyar a este tipo de eventos, pero a las instituciones les pasa lo que quizá nos pasa a los profes mucho más magnificado, ¿no? Es decir, el miedo a que se digan cosas sobre las instituciones, sobre las organizaciones en las redes, a perder el control que tradicionalmente han tenido, ese control vertical, donde un jefe de servicio pega un zapatazo y todos los C se ponen en marcha y todos los profes continúan esa línea de mando, ¿no? Entonces, hay mucho miedo por parte de todo el poder establecido, llámalo profes, llámalo instituciones, llámalo la administración, mucho miedo a todo lo que introducen las tecnologías de horizontalidad y de posibilidad de que todos tengamos la misma voz en estos espacios. Sí, yo es que creo que liga directamente... Perdón. No, no, no. Habla, no, no. Yo es que creo que liga directamente una cosa que os he dicho. Cuando nos hacemos adultos, cuando la tecnología nos permite hacernos adultos para las tecnologías, es decir, ya ni siquiera necesitamos saber cómo funcionan y cómo tal para usarlas, y la voz 2.0 nos permite usarlas de formas muy sencillas y cada uno accede y hace un montón de cosas sin pedir permiso. Una de las cosas básicas que se pierde por parte de, primero, los proveedores de tecnología y después por parte de las instituciones y evidentemente por parte de quien sea que maneje el contexto es el control. Y perder el control en cualquiera de las situaciones da mucho miedo. Es uno de los grandes problemas, no solo miedo al cambio, sino miedo a la pérdida del control. Eso lo tenemos los padres, lo tenemos los profes y la tienen, por supuesto, las instituciones. Hay una cosa que me ha llamado la atención. Había una de las preguntas que nos ha ido pasando Yolanda, que hablaba de si es necesario que sigamos justificando el uso de las TIC, como ya nos ha justificado el uso del libro de texto. Yo, de hecho, estoy esperando que alguien justifique por qué sigue usando el libro de texto. Pero ese puede ser un buen punto. Pero la cosa es que lo que justificamos, el problema es que ahora tendríamos que justificar por qué no las usamos. Por qué somos capaces de ignorar sistemáticamente la realidad de nuestros estudiantes y nuestra propia realidad como si pudiéramos, de verdad, hacer borrón y olvidarnos de que el mundo es digital también. Yo quería añadir una cosa y es, a ver, sin ánimo de ofender, los que estamos aquí somos 1%. 1% de una enorme masa de gente que todo esto le viene muy grande o lo ve muy amenazador. Mi pregunta, David, era porque casi siempre acabamos hablando de los docentes, como si introducir las TIC en la escuela fuera fruto de una decisión individual de cada uno de ellos. Voy a decir una cosa. La LOMCE es una reforma para volver a principios del siglo XX la escuela española. Los argentinos no te traen contexto, pero se elimina la educación para la ciudadanía, se vuelve a un concepto de evaluación sumativa, sancionadora y segregadora. Es decir, yo creo que gran parte de la clase política gestora de la educación no ha entendido una cosa básica y es que lo que ha cambiado no es que ahora tengamos nuevos juguetes con los que hacer lo mismo, sino que ha cambiado la sociedad para la que tenemos que formar gente nueva, gente joven. Y ha cambiado el objetivo de la escuela y ha cambiado quizá el énfasis de una escuela reproductora de la cultura, de las prácticas y de los hábitos del pasado y muy autoritaria a una escuela que tiene que preparar para lo nuevo, para lo desconocido, para el cambio, para la adaptación y en buena medida, por los últimos años, para la defensa de los propios derechos amenazados por muchos poderes. Creo que nos han vendido una película, la película de la sociedad del conocimiento y de la sociedad de la información, cuando lo que nos tenían que haber contado es que lo que venía era capitalismo de casino, una inmensa o un crecimiento de la desigualdad entre ricos y pobres y una sociedad bastante más injusta. En este sentido, antes se ha adelantado una idea que se nos ha cortado. Justificálo, por favor. Dame un segundo, Linda. ¿Se nos ha vendido la idea? No. Digamos que fue una parte de nuestro ADN la idea de que la historia es progreso constante y que todo tiempo pasado fue peor y que todo tiempo futuro será mejor. Esa idea la tenemos tan asumida que no la cuestionamos. Esteban ha dicho una cosa. No sabemos cómo se hicieron las pirámides o no sabemos descifrar escrituras de civilizaciones enteras que desaparecieron. Yo no sería partidario de ser acrítico con esta teoría de la historia siempre como progreso. Yo creo firmemente que desde el punto de vista tecnológico, hoy, por ejemplo, estamos mucho mejor que hace 20 años, pero que desde el punto de vista social y de igualdad, posiblemente estamos bastante peor que hace 10 años. Las cifras cantan en nuestro país y en el mundo, aunque Linda no esté de acuerdo, y Linda no viva la crisis, yo sí que la reconozco, y las diferencias de ricos y pobres en algunos países desarrollados como el nuestro han aumentado. Y hemos bajado en todos los estándares y en todos los rankings internacionales de igualdad. Por lo tanto... Perdona, estás hablando de la crisis... Cuidado. Ni estoy diciendo que no viva la crisis, nada por el estilo. Hay una cosa importante, Jordi. Asumir que no ha habido evolución social porque España está peor que hace 10 años es tener una visión del mundo bastante pequeñita. Y asumir que en el tiempo... Perdona, pero no es eso lo que estaba diciendo. Lo que estaba diciendo es que no todo tiempo futuro tendrá que ser mejor por narices. Nos podemos encontrar... Mira, lo voy a resumir en una frase, no recordaré de quién. Para que triunfe el mal, basta que los hombres buenos no hagan nada. Lo que quiero decir con esto es... No creamos que porque haya progreso material vamos a vivir mejor. Porque ahora estamos descubriendo, mucha gente, que está cada día peor repartido. ¿De acuerdo? Y no es porque España viva. Es porque en el mundo la riqueza está peor repartida que hace 10 años. En el mundo global, entero. En los países desarrollados, también. Lo que quiero decir con ello es... Lo de justificar es... Creo que estamos vendiendo... Nos han vendido a los educadores, a los pedagogos, la idea de que tenemos que formar a gente para una sociedad en la que todo será con tecnología. Y que la mayor parte de los puestos de trabajo estarán liguados a este tipo de aplicaciones. Pues a lo mejor es mentira. A lo mejor el futuro del trabajo será precario. No dará para vivir. Tendrás que tener tres trabajos. Y la batalla no está en el campo de las CIC. La batalla está en el campo de las CIC y en el campo de la política y en el campo de la calle y en los medios de comunicación de masas. Mientras permitamos o votemos a políticos que estas ideas no las tengan claras, vamos a tener problemas. Y quizá... Bueno, yo... Bueno, Linda, ¿no? Que está ahí... No, a ver, es que a mí hay cosas que... A mí me chirrían sobre todo cuando se mezclan discursos. Porque hay una cosa clara. Evidentemente es que los trabajos precarios también pueden ser con tecnología. Pero es que no tienen que... La cuestión es... Vamos a formar a gente que va a vivir en un mundo donde los trabajos van a ser con tecnología y donde la tecnología les quitará trabajos. Y donde tendrán que buscar un trabajo múltiples para sobrevivir a un mundo con tecnología. Con lo cual, lo cortés no quita lo valiente. Tenemos que formar a gente que sea suficientemente crítica para sobrevivir a ese mundo de tecnologías. Y para vivir en un mundo en el que la tecnología está. O sea, hay una cosa que creo que me ha parecido siempre bastante inútil. Y es entender que darle, cualificar el mundo en el que vivimos respecto de otros momentos nos beneficia. Yo creo, sinceramente, creo que es como decir que los niños de hoy son peores que los de ayer. No, son así. Punto. Y entonces, con lo que hay, curramos. Resulta que es... Hoy en día, el trabajo es más precario. La riqueza está peor repartida. Vale. Y, pues hay que currar para que eso no sea así. Y hay que hablar de una serie de... Hay que ir más allá de las tecnologías para que no sea solo usar la tecnología. Sino aprender todas las posibilidades que te da esa tecnología para pensar. Para pensar con otros, para organizarte. Pero eso no tiene que ver con que hace 10 años o hace 20. Porque, además, es una discusión larga sobre si se ha deshumanizado el mundo o no. A mí me gustaría saber qué pensarían los esclavos egipcios de lo que estamos charlando. Sí. Entonces... Es que es la unión de la tecnología con el pensamiento crítico. No olvidemos que, o sea, puede formar a la gente en la tecnología, pero si no lo formas también en tener un pensamiento crítico, o sea, en tener una formación. Y son cosas que creo que no se puedan desligar y asumir que un discurso es distinto de otro. Y porque creo que es verlo de forma bastante parcial. La historia es algo que nos permite tener perspectiva, pero lo suyo es ver el momento como es hoy en día. De forma crítica, pero como es. Sí, pero una cosa... Bueno, Jordi, oye, sigue, sigue. No, no, adelante, Esteban. Estoy acá hablando. No, no, no. Sí, es un placer escucharos. Yo simplemente era... Creo que Jordi ha introducido una cantidad de vectores nuevos en la conversación que, bueno, casi que ya podemos hablar de todo. Aunque quizá en el fondo es lo que subyace. Podemos estar hablando de cómo la tecnología transforma la educación, pero en realidad lo que estamos viendo es que gran parte de otras cosas que son tan importantes como la educación en la sociedad, pues están viniendo abajo. Yo creo que el tema de la tecnología realmente necesita que nos lo replanteemos muy críticamente. El discurso que estamos muchas veces apoyando y fomentando, sin saber realmente, bueno, pues a quién puede de alguna manera acabar beneficiando. Hay una cosa que yo creo que es clara y ha ocurrido siempre así. Cuando se producen grandes, digamos, saltos tecnológicos, se produce una reestructuración económica en la que gran parte de trabajos que existían desaparecen. Entonces, a más tecnología, es verdad que habrá nuevos trabajos en nuevos sectores, pero probablemente sea menor número de trabajo y mucha gente va a quedar excluida. Eso que creo que está provocando, bueno, pues que tengamos este discurso que nos dice que si no somos capaces de ser competentes digitalmente o de otras maneras a la hora de abordar la tecnología, pues que nos quedamos fuera. Lo cual no garantiza que el hecho de serlo te permita acceder a un trabajo bueno, en condiciones que hace 10 años, por ejemplo, podríamos tener sin necesidad de ese grado de cualificación. Yo creo que ese debate, bueno, es un debate interesantísimo. Como digo, no quiero decir que no esté conectado con el anterior, ¿no? A mí quizás creo que casi me, bueno, no que me interese más, pero creo hoy en día por introducir otra clave que se están produciendo fenómenos muy interesantes. Por ejemplo, durante un tiempo hemos estado pensando cómo el mundo físico de alguna manera se ve reflejado en lo que es el mundo digital, ¿no? En las redes sociales, cómo de pronto la gente va entrando, cómo nos conectamos. Pero ahora gran parte de las reflexiones que se producen en espacios de innovación, como centros como puede ser, por ejemplo, Medialas Prado en Madrid, que bueno, habréis visto en redes, ¿no? Que hay otra polémica. Sí, que lo quieren ceder, ¿no? A la Fundación Telefónica, a lo mejor el centro. Ellos, cuando hablas con ellos, ellos se manifiestan que el viaje ahora es un viaje de vuelta. Es decir, ahora que hemos aprendido una serie de valores que la tecnología ha puesto en solfa, cómo podemos llevarlos, por ejemplo, a transformar ciudades, a transformar los barrios, a ese camino que realmente creo que incorpora una dinámica para pensar la sociedad muy interesante, ¿no? Y bueno, bueno, quería introducir eso porque ese tipo de activismo, ¿no? En cuanto a la tecnología, de manera también muchas veces muy crítica, ¿no? Creo que son muy necesarios, ¿no? Y nunca olvidar lo no digital, ¿no? Yo cada vez intento buscar más espacios de desconexión. Creo que es algo fundamental, ¿no? Y quizás es algo que habría que enseñar en la escuela. Yo de escuela no sé. Pero si eso va pegado a la gente. La gente no deja... O sea, busquemos algo no digital. Es que la gente tiene un mundo no digital y es no digital. Entonces, el problema es que empezamos... Cada vez que decimos, tenemos que buscar un espacio digital, estamos dividiendo entre lo que es la vida real y lo que es mi vida digital. Eso no es así. Yo te lo he dicho porque yo creo que una cosa es... Bola, quizás, de mundo físico y mundo llamado virtual digital. Pero real son ambos. Y no solamente ahora. Porque tú hace 30 años tenías una conversación por teléfono y te peleabas con tu novia y al día siguiente cuando te veías cara a cara, el cabreo seguía, ¿no? Seguí estando peleada. Hay una pregunta muy interesante que ha lanzado Lucía Fernández. Pues, estamos en ello. Yo no sabía si Belén o David querían apuntar algo, pero si le vamos a ir dando paso... Bueno, más que una pregunta es como un comentario, ¿no? Que lo lanza Lucía Fernández y dice que antes de decidir si utilizamos o no las TICs, es preciso un cambio metodológico. Después quizás veremos si la necesidad de usarla. Pues sí, lógicamente, ¿no? Un cambio metodológico. Habría que matizarlo. Yo creo que la idea que todavía tiene mucha gente de que introducir o integrar las TICs en la escuela es hacer lo mismo que hacíamos antes, pero con TICs. Cada vez yo tengo más claro que no es así. Lo que tenemos que plantearnos es un cambio o una reflexión bastante más profunda en para qué estamos educando y en metodologías, sobre todo, cómo estamos educando. Son dos cosas que van ligadas. No se puede educar para la libertad desde el autoritarismo y no se puede educar para hacer personas críticas si no se es crítico uno con uno mismo, etc. En ese sentido, la crisis educativa es más que obsolescencia metodológica, sino que posiblemente sea obsolescencia incluso de fines y de objetivos. E incluso, ya que tenemos especialistas en e-learning, obsolescencia de las instituciones, de cómo están organizadas para prestar ese servicio social que es la educación. Se me oye, ¿no? Sí, se te oye. Se aclaran la bola para hablar. Venga, la postura. Es que Jordi ha abierto una línea de debate que yo creo que nos lleva a hablar de... Y me parece mucho más interesante el debate por esa línea que hablar sobre educación y sobre cambio metodológico y sobre tecnología en el aula, ¿no? Pero probablemente no era el objeto que esté... Pero me imaginaba yo conociendo a Jordi que las cosas iban a terminar por aquí, ¿no? Yo me parece muy interesante lo que plantea, ¿no? Y todas las cuestiones que ha puesto sobre la mesa en torno a cómo ha cambiado el mundo y cómo lo vemos. Y aunque Linda dice que, bueno, lo que tenemos es lo que hay y es sobre lo que hay que trabajar, y yo estoy de acuerdo, ¿no? Pero es cierto que hay mucha más precariedad en muchos sentidos y que la vida parece que se ha puesto mucho más difícil. Pero al mismo tiempo las tecnologías no han abierto la puerta para desde nuestra localidad, desde nuestro entorno pequeño, hacer cosas con mucha trascendencia y hacer cosas con mucho impacto y conectar con gente, ¿no? Yo, los últimos años, profesionales míos han estado vinculados a un proyecto andaluz, que es el proyecto Guadalinfo, que probablemente habrá muchos compañeros de las redes probablemente ahora escuchando esta charla. Y allí se viene trabajando desde estos últimos años el apoyo a todos los proyectos relacionados con la innovación social, ¿no? Y la verdad es que hemos tenido ocasión de presenciar y de intentar acompañar, porque yo creo que el papel de las instituciones debe ser cada vez más ese, ¿no? Menos decidir y más brindar recursos dentro de la medida de lo precario también, que son los recursos que ahora mismo tienen las administraciones, las empresas, las instituciones, ¿no? Pero ese acompañar a gente que tiene ideas, que tiene proyectos y que gracias a la tecnología es capaz de ponerlo en común, hacerlos visibles y ponerlos en marcha. Algo que antes era evidentemente mucho más complicado, ¿no? Cuando no teníamos esta posibilidad de compartir información de esta manera tan fácil, tan fluida como la tenemos ahora. Yo hay una, hay por ahí colgado en YouTube una entrevista que Félix Lozano hizo a Antonio Rodríguez de la Era y me gustó mucho el, vamos, es un extracto de la entrevista, pero él hablaba de la emergencia de lo pequeño y lo abierto, como el gran valor que las tecnologías aportan, ¿no? Y yo lo pienso en esa clave, ¿no? De la posibilidad de hacer cosas, la posibilidad de poner en marcha ideas, la posibilidad de derruir esa precariedad que tenemos tomando nosotros el liderazgo de nuestra propia vida. Eso evidentemente que requiere con gente emancipada en su aprendizaje, gente con capacidad de trabajar con otras personas, es decir, el desarrollo de muchas competencias que la escuela yo creo que tiene esa clave. Pero de todas maneras, antes de dejar la palabra, sí que sobre esto que apuntaba la compañera Lucia Fernández sobre el cambio metodológico, realmente antes de la llegada de las tecnologías había muchas maestras y muchos maestros trabajando de otra manera. Y todos lo hemos tenido, todos entre las decenas de profesores que hemos tenido en nuestra vida, hemos tenido gente que nos ha enseñado de otra manera. O no que nos ha enseñado, sí que nos ha brindado la oportunidad de aprender. Yo terminé estudiando matemáticas no porque yo piense que tengo una actitud especialmente congénita, genética para estudiar matemáticas, sino porque tuve un par de profesores de matemáticas fantásticos que a mí me hicieron entender que las matemáticas eran algo divertido, que no era tan complejo y cuando yo luego me dedicaba a las clases particulares y en el instituto con mis alumnos decían, caramba, pues sería verdad, no son tan difíciles, ¿no? Es decir, que yo creo que al final todos hemos estado en clases de gente que trabajaba de otra forma diferente y no necesitaban las tecnologías y ahora con las tecnologías evidentemente pues hacen cosas absolutamente fantásticas y mucho más visibles y tenemos más posibilidad de conocer las buenas prácticas de otros compañeros. Pero ese cambio metodológico se lleva haciendo desde hace muchos años. Hay mucha gente que enseña de otra manera. Esto que estás comentando ahora, David, me trae a la mente, ya tuvimos al Jordi en Hangouton hablando de MOPS y me trae un poco a la mente aquello de las competencias básicas que tienen que establecer los MOPS, es enseñar a aprender a aprender. O sea, esa didáctica de aprender a aprender, pues todo ese proceso del aprendizaje como tú estás diciendo, hay profesores con los que te quedas que no porque tengan tecnología en la mano sino que van por otro camino, diferente, mejor, peor, pues todos, como tú dices, nos acordamos más a lo mejor de esos profesores que se salen un poco de la norma pero que te llevan a un proceso de aprendizaje un poco más profundo en ese sentido. Pues en este punto quería trasladar una pregunta que ha lanzado hace un rato a ver, porque aquí el chat está intenso, lo ha lanzado hace un rato Silvia Palomino en Google Plus y estaba preguntando que cuáles son las principales barreras tanto externas como internas que os encontráis en la implantación de las TIC en todos los niveles del sistema educativo. Tic Tac, da lo mismo uno que me da igual ¿Quién se lanza? 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 Me lanzo yo porque soy un atrevido, me lanzo a la piscina. Esa división entre barreras internas y externas es muy buena, es muy buena porque las barreras externas son las más visibles, las institucionales, la falta de medios, la falta de apoyo técnico, la falta de equipamiento, la falta de proyectos institucionales, etc. Pero luego están las internas, las internas son las que tenemos aquí dentro y una de las fundamentales es, creo, que las nuevas tecnologías, por lo menos hasta ahora, que no habían sido creadas o no demasiado pensando en el mundo de la educación, son difícilmente asumibles desde las prácticas habituales en la enseñanza. Es decir, lo diré con un ejemplo, ¿para qué demonios quiere internet en el aula un profesor o una profesora que lo que pretende es que los alumnos dominen o adquieran los contenidos del programa oficial que están en el libro de texto de la asignatura? No lo quiere para nada, absolutamente. Es más, es una molestia. Por lo tanto, ese conjunto de barreras, las externas, yo creo que son muchas veces cuestión de dinero y cuestión de organización y las internas son cuestión de cambio de mentalidad, lo cual es bastante más complicado porque es un proceso más largo que pasa porque, por ejemplo, un sector en el que Linda y yo trabajamos y Esteban, cambiar la formación inicial de los docentes de manera radical. Yo comparto ahí un poco la idea de que adoptar tecnología en el sentido de tener presencia por ejemplo en determinado servicio, herramienta, meterla dentro incluso de lo que es la metodología del curso que va a dar, es sencillo pero hacer que eso funcione cambiando de verdad los valores y los principios que hay detrás es lo complicado. Es decir, yo por ejemplo cuando puedo hablar con compañeros de la Universidad de Granada pues el hecho de hacerles ver la ventaja que puede tener el que tú tengas un material en abierto como modo de transmitirlo a tus estudiantes pero también para que otros pudieran verlo es algo que es complicado porque lo primero que te pueden manifestar es bueno y para qué, para que otros lo copien cuestiones así ¿no? Entonces me parece que lo importante de nuevo o para mí lo más significativo son esas barreras internas incluso muchas veces yo creo que de manera institucional sí que se produce un apoyo en ocasiones mayor del que consideramos ¿no? a través de programas de innovación docente pero incluso la gente que los propone luego no asume esto entonces al final bueno no sé sobre el papel digamos el papel ahí todo lo aguanta pero a la hora de la práctica tampoco hay tantas personas que estén un poco asumiendo un discurso de la tecnología de valores que recojan lo abierto y en este sentido si luego me gustaría que volviéramos sobre ello porque yo creo que me da la sensación de que lo digital lo hemos asociado a lo abierto quizás porque todos los que estamos aquí bueno pues tenemos esa visión digamos hacia lo abierto hacia la colaboración pero no necesariamente una cosa son la parte digamos de lo que es la herramienta y la otra cuestión es digamos cómo la revistes cómo le das vida y hay muchos comportamientos que para nada responden a lo que nosotros consideramos ¿no? entonces bueno si luego podemos volver sobre eso pues creo que también sería interesante otro aspecto que se comenta siempre cuando hablamos de TIC es verlo como un factor de exclusión que a mí también me hace mucha gracia porque yo me siento excluida cuando estoy con mis amigos mis compañeros de trabajo y empiezan a hablar de Juegos de Tronos yo me siento excluida y no por eso voy a dejar de ver series o voy a decir que las series son satánicas pero sí que bueno sí que hay que hacer algo algo contra eso ¿no? la alfabetización y la actualización de los docentes continuamente constante en valores en herramientas y bueno en todo todo este proceso Yo creo que hay una hay una aparte de las barreras institucionales y de las barreras internas creo que hay un problema de balance entre lo que pasa entre lo que queremos una distancia entre lo que queremos y lo que hacemos hay muchas cosas para las que no estamos dispuestos a invertir y no hablo de los docentes hablo también de los padres hablo también de de la evaluación de las instituciones creo que uno de los grandes problemas que tenemos en la educación formal es la evaluación que se hace al final en secundaria ¿cuál es el gran problema para empezar a pensar en aprender a aprender y en nuevas formas de codificación de la información? Pues que los zagales van al selectivo en último curso y que el selectivo es de una determinada manera y ahora con el 11 van a ir a una serie de reválidas una serie de exámenes estandarizados con normalmente el tipo test en los que evidentemente todo este planteamiento creativo y de nuevos códigos y de nuevos formatos pues no deja de ser un poco de papel mojado y porque al final van a tener que ser preparatorios de esos exámenes que son eso y eso hace y eso supone una barrera muy infrancleable porque en esa barrera están padres alumnos que se ponen detrás de lo que les van a exigir para poder continuar y no excluirles del sistema educativo que es al final el que se supone que les habrá oportunidades de empleabilidad y de integración social Pues hemos empezado el primer bloque hablando un poco todo el tema de lo de las TIC si sí y si no la definición y tal pero bueno estaba planteado un poco el debate de esta noche la integración de los usos de las TIC y también de las redes sociales es un bloque también porque hay mucho miedo todavía creo yo en la introducción si las TIC están más las herramientas 2.0 pero están más integradas el uso de las redes sociales en el aula entonces me gustaría que explicarais casos que vosotros os habéis encontrado de un buen uso de las redes sociales en el aula ¿por qué sería necesario integrarlas? Abrimos un poco el frente del debate por aquí Yo creo que antes de entrar en las redes sociales estas barreras que nos preguntaban si es que encontrábamos tanto de forma externa e interna y Jordi apuntaba al tema de la formación inicial de profesorado como un factor clave para cambiar cómo se integran las TIC más que en el aula en el currículo que parece que tiene más sentido yo creo que al final la clave es hacerla invisible en las TIC es decir creo que habremos triunfado habremos superado todas estas barreras cuando se conviertan en algo invisible cuando sean un recurso más para utilizar en el aula yo cuento esta o intento poner esta paradoja cuando hablo con compañeros es decir nadie se plantea que en un centro educativo haya un aula de diccionarios nos parece ridículo ¿verdad? el aula de diccionarios pues eso es lo que hemos hecho con las TIC la hemos introducido así en los centros escolares por las razones que fuera porque no sabíamos cómo hacerlo porque solamente teníamos 20 equipos y con eso lo que pensábamos que el mejor uso era montar un aula para que la gente fuera allí por tanda entonces lo que la hemos convertido ya ha sido en un elemento disruptor más que en algo integrado dentro de la práctica habitual del aula nadie piensa en el aula de la calculadora nadie piensa en el aula de... son recursos que tiene en el aula incluso que con Jordi alguna vez lo hemos comentado como en muchos planes de formación de profesorado ha desaparecido la materia o la asignatura de TIC es que yo cada vez tengo menos claro que deba existir una asignatura de TIC es que yo creo que todos los profes deberían de enseñar cómo ser maestros usando como parte de sus recursos las TIC porque probablemente así llegarían maestros a la aula que entenderían que las TIC son un recurso más que pueden usar para que sus alumnos y alumnas aprendan pues he introducido perdón me voy a dar interés he introducido yo el tema de lo de las redes sociales pero viene al hilo una fotografía que han compartido en Twitter ahora Eusebio Córdoba bueno no puedo trasladar aquí en la imagen la foto pero bueno es la foto de un cartel colgado en un pasillo de un tuyo colegio o instituto y pone aviso sobre móviles en las normas de convivencia del centro aparece recogido que no se puede traer móviles al instituto por este motivo se avisa que a partir del próximo lunes 18 de noviembre se requisará todo móvil que sea visto dentro del centro incluido en horario del recreo bueno creo que venía un poco al hilo perdón he cortado en el ese pero creo que venía un poco al hilo porque es bastante explícito de que estemos hablando del uso de redes sociales o TIC en el aula y luego te encuentres con ese tipo de carteles o sea están negando a la gente que utiliza esto en su vida diaria a que los en las horas de educación no o sea que la quieren convertir en aburrida a propósito de eso en una de las facultades en las que yo doy clase en mi universidad las normas dentro del aula un día digamos un día apareció una hoja con esas normas y una de las cosas que se indicaba era que si se utilizaba el móvil el profesor podría digamos requisarlo yo me quedé aterrorizado porque era como bueno son todos mayores de edad o sea en qué entorno estamos vi a aquello le hice una foto pero bueno tampoco le quise dar mucha discusión porque en fin pues somos parte de nuestra casa pero creo que creo que ni siquiera cuando se toman esas decisiones por parte de los responsables vicedecanos o quien corresponda creo que ni siquiera se está pensando en lo que se escribe digamos es como cuando uno añade las coletillas del copyright nadie se para pensar realmente lo que implica cuando tus objetivos pueden ser otros entonces bueno me da la sensación de que muchas veces actuamos por inercia y por no ser conscientes ¿no? de lo que implican las cosas de lo que estamos diciendo no porque la intención o el espíritu que haya detrás incluso vaya por ahí pero bueno y se sataniza algo que en principio perdona David se sataniza algo que en principio para mí es neutral ¿no? la tecnología es neutra ese uso que se hace de ella o la conducta o la actitud que tenemos con ella lo que se puede digamos premiar o fomentar de alguna manera o en su momento castigar de alguna manera ¿no? vetar de alguna manera yo es que ahí hay dos cosas por un lado hay varias cosas de las que quiero contestar la primera es la de David eso de no es que ya la asignatura de TIC no debería existir oye que yo doy TIC algo tendrá que comer mi niña no aparte de eso hay una cuestión de formación de fondo y es que tradicionalmente la formación del profesorado se ha visto de forma compartamentalizada completa completamente compartamentalizada y el asunto de las como en las competencias transversales pasa en la escuela básica y en la educación primaria y secundaria que las transversales son algo que se supone que todo el mundo debería trabajar pero al final quedan relegadas a un código interno que entendemos tú y yo pero que no está y eso pasa con la TIC y en mi facultad mejor no os cuento las tristezas de mi facultad sobre lo que pasa con lo que quieren y no quieren hacer y sobre lo que consideran que es usar las TIC en el aula porque además nosotros seguimos siendo los raros que usan las TIC y estamos en la facultad de educación por otro lado efectivamente lo de prohibir es que es una forma de evitar perder el control cuando le prohibimos a alguien que haga algo olvidamos además que alguien nos prohibió algo a nosotros antes y que nos saltamos a la torera la prohibición hace mucho tiempo y en tercer lugar quería apuntar una cosa no la tecnología es de todo menos neutral ni siquiera el uso antes del uso quien ha creado esa tecnología la ha creado para algo y la forma que tiene esa tecnología y la forma en la que funciona hace que haga una cosa y que no haga otra fíjate los hangouts están creados para hacer de una forma la conversación hay otros tipos de videoconferencias que están creados de otra forma y más allá del uso que hagamos la misma tecnología no es neutral entonces si tenemos que pensar muy bien que tipo de tecnología queremos a nuestro alrededor no para prohibirla pero si para tener muy claro que no es neutral y que determina muchas cosas muchas cosas de las que pasa Yolanda propone esto una cosa y no le hemos hecho ni caso que es que vamos a hablar de redes sociales y yo quería introducir un concepto las redes sociales en educación son el doctor Jekyll y Mr. Hyde hace poco asistí en una universidad a unas jornadas sobre redes y lo digo en plural porque fueron dos días día uno dedicado a enseñanza aprendizaje en las redes o las redes en educación día dos dedicado a los peligros de las redes sociales bien fue imposible que el tema del día dos no se infiltrara en el tema del día uno es decir en una conferencia sobre entornos personales de aprendizaje redes personales de aprendizaje cómo usar las redes en el desarrollo profesional hubo alguna mano levantada diciendo bueno pero cómo podemos evitar los peligros de las redes yo digo no te preocupes fue a mí esa pregunta mañana vendrá la guardia civil a explicar el hecho de que la guardia civil y la policía municipal y los mosos de escuadra vayan a las escuelas a explicar los peligros de las redes sociales lo he dicho por todas partes me fastidia mucho me fastidia porque las convierten en un tema pues como las drogas etcétera es decir las se demonizan y a esto contribuyen de una manera ferviente y encantada los medios de comunicación de masas tradicionales es decir solo son noticias las malas noticias cuando hay millones de personas usando las redes para cosas buenas para ayudarse para colaborar para construir cosas nuevas para aprender y para enseñar eso no es jamás noticia en cambio una anécdota que se convierte en categoría y eso contribuye a demonizar el tema de las redes sociales es cierto que hay peligros los mismos que hay en la calle la internet no es ni mejor ni peor que la calle y debemos educar a los niños y a los jóvenes para no caer en cosas de riesgo etcétera pero ese discurso yo creo que hace poco bien a la introducción de redes sociales en educación incluso entre profesionales claro bueno Esteban no bueno ahí simplemente se me había ocurrido que realmente la penetración del uso de redes es tan extendido que a mí no se me hace raro no me parece mal que por ejemplo la policía o la guardia civil pueda hablar de estos temas lo que sí que me parece un poco sospechoso es que ese tipo de digamos de precauciones o de educación sobre cómo evitar los riesgos que va más enfocado hacia el uso social que hacemos de esas redes se esté digamos mezclando en el discurso con el potencial que esas redes que ya usamos con fines sociales pueden tener educación porque al final lo que está de alguna manera es generando ahí un equilibrio que bueno pues no favorece nada al objetivo pero es que socialmente no hay discusión con lo cual quizás lo que no no me cuadra es que la jornada esté estructurada de esa manera Yo lo que estoy harta es de oír redes sociales sí redes sociales no redes sociales buenas redes sociales malas en ese sentido me refiero hablo de neutral en el que no son malas ni buenas por sí sino la hacemos nosotros un poco y un ejemplo de eso pues ya que lo he nombrado varias veces y que estamos en ello son los MOOCs los MOOCs son cursos masivos pero en su definición para mí son sociales porque son masivos pero masivos de masa humana y el ser humano por definición es social y la comunidad que se genera o sea un MOOC por definición es social y tiene que ser social si no no funciona para mi forma de entenderlo la comunidad que se genera allí colabora participa comparte crece y toma el control de la herramienta de la plataforma de las redes y de todo lo que se le ponga por delante y de una forma que quizás no habíamos previsto en ese sentido si que creo que el individuo transforma un poco la herramienta y la digamos la la modela un poco ¿no? a su necesidad a su entorno y eso lo estamos viviendo con los MOOC puede contar David y bueno cómo la comunidad hace el uso que ella ha evolucionado de esa herramienta ¿no? hablo del MOOC del Ministerio del INTEF sobre aprendizaje basado en proyectos ¿no? y bueno cómo puedes encontrar ahí que una persona de repente se le ocurre crear por su propia iniciativa una comunidad un grupo fuera de la plataforma y cómo ese grupo va tomando más relevancia y más importancia porque se genera ahí más ruido más movimiento que la propia plataforma en fin para mí es un ejemplo de posibilidad de investigar cómo se aprende en red y también bueno una herramienta muy potente para el cambio metodológico los MOOC hablo de los MOOCs claro pero ahí están más integradas todo el tema de las redes sociales en los MOOC porque digamos es una enseñanza más abierta digamos que la enseñanza más reglada más estructurada es lo que estábamos hablando donde existe ese foco de miedo del uso de las redes sociales de la tecnología miedo de confianza o falta de materiales o falta de todo pero creo que digamos se integra mucho mejor en los MOOC por la propia filosofía de los MOOC no sé si creo que también estáis de acuerdo en eso o no es que David creo que David quería hablar o ah vale yo creo que los centros educativos aparte de lo que supone poder prohibir y el el peso que te da como la autoridad el poder prohibir cosas y las relaciones que establece que se establecen en los centros a través de estas de estas vías yo creo que también hay miedo a las consecuencias legales de lo que supone bueno pues lo sabemos porque los medios de comunicación es tan deseoso como dice Jordi de dar siempre noticias escandalosas malas y terribles de lo que ocurre con las TIC cuando usan las TIC pero bueno somos conscientes de que no puede haber agresiones como en la vida real pero en los centros educativos yo creo que hay en muchos casos y por parte de los equipos directivos que toman las decisiones de prohibir el uso de móviles y tal hay miedo a las consecuencias legales de eso una agresión que graba un alumno que cometen entre los alumnos que otro la graba que la sube a Youtube y que la mueven por todas las redes sociales y de pronto ese centro educativo se convierte en el espacio maligno donde ocurren cosas terribles y claro y el centro educativo pues entiende que ellos tienen ciertas responsabilidades desde el punto de vista legal entonces yo creo que ahí entonces claro la solución fácil como siempre es bueno pues ese puede ser un problema pues lo eliminamos cuando yo creo que la escuela lo que debería decir es si esto puede ser un problema porque nos educamos y porque nos lo trabajamos para que no lo sea en vez de prohibir pero claro lo fácil es hacer la prohibición o trabajar en esos términos yo creo que en estos casos hay ese miedo también hace cosa de cinco años cuatro años un par de institutos en Murcia nos pidieron a mi grupo de investigación a mí que hiciéramos formación para la seguridad con redes sociales había habido básicamente el problema radicado en que unos habían quedado a pegarse a través del tuente y efectivamente habían quedado y se habían pegado en la puerta del centro a través del tuente y cuando llegamos allí claro empezamos a preguntarle dije pero hombre entiendo que es que nunca habían quedado a pegarse ah no si 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 quedan a pegarse día sí día también el problema es que han quedado por el tuente el problema es que eso se ve y ahora no podemos borrar la pelea porque además se han grabado y no sé qué y una de mis compañeras que se llama Isabel Gutiérrez siempre dice el problema de estas cosas es que intentamos poner cada vez que pensamos en cómo prohibir o en cómo poner un una aplicación que le prohíba al niño hacer no sé qué estamos poniendo soluciones tecnológicas a cosas que tiene a problemas que son meramente educativos y que tienen que ver con la educación de las personas y de su forma de entender su relación con otros el problema no es que caen por tuente el problema es que se peguen el problema no es que graben una agresión el problema es que se agredan y consideren lo suficientemente gracioso el hecho de agredirse como para ponerlo en YouTube entonces ahí subyacen una serie de problemas educativos de fondo que son los que tenemos que trabajar y desde ahí entonces empieza a hablar no solo de seguridad en red sino de mejorar los hábitos de convivencia dentro y fuera de las redes claro es que ahora con ese con el 20 y no con otro tipo de redes lo que tienen es un altavoz para promocionar cosas de patio de recreo malas malos hábitos pero que han ocurrido no ahora por las nuevas tecnologías lleva ocurriendo creo que las peleas en los patios de colegio que desde aquí lógicamente o sea no hay que hacerlas no hay que vamos alentar eso ni muchísimo menos pero han ocurrido prácticamente siempre pero ahora con ese con ese altavoz es cuando como más miedo lógicamente o sea tiene el agravante de que ese altavoz luego encima de una agresión se reproduce esos medios o sea quedan evidentes o sea no es solamente la agresión en ese momento sino es luego pues la exposición pública y quedan ahí pero fíjate que eso además da una dimensión al agresor da una dimensión del agresor que es perjudicial para el agresor antes de lo otro con decir no, no he sido yo no me acuerdo no, no he sido bastaba pero ahora es una es una muesca en tu vida para de ahí en adelante yo hice un taller de redes sociales de identidad digital en la UJI en la Yaume Primer y fue graciosísimo encontrar una foto del sexy o no de uno de los asistentes medio desnudo y él allí viendo la foto diciendo Dios mío soy yo y era de hacía diez años y eso es algo que imprime cierto carácter no solo para el agredido sino para el agresor a mí me gustaría un poco introducir alguna historia bueno positiva con un tono más optimista mi experiencia en el ámbito universitario y por ejemplo bueno no sé si llamar si considerar a Twitter como red social pero bueno voy a hablar de Twitter para mí el empleo de Twitter digamos de una manera formal presenta muchas dificultades alguna vez lo hemos intentado hacer algún tipo de actividad pero presenta muchas dificultades pero para lo que sí que me ha servido mucho es para conocer a qué gente tengo delante quizá el no conseguirlo por otros medios forma parte de mi incapacidad pero bueno cuando en un aula tienes 60 o 70 personas y son varios grupos y lo ves poca hora a la semana se hace complicado entonces el hacer actividades con la excusa del empleo de Twitter realmente creo que ha permitido que en clase los propios alumnos descubran quién es la persona que tienen sentado al lado es decir aunque ellos tienen una presencia en redes muy intensa lo que yo cada vez he hecho más en falta es que esas redes sociales en el espacio físico se construyan y funcione la aula universitaria por lo menos en la experiencia que yo he tenido en muchos casos son aulas en las que no se produce un diálogo no se produce no hay un ambiente de debate en ocasiones puede ser una cuestión metodológica o de la actitud del profesor pero creo que en muchas ocasiones responde a que no hay un clima de confianza entre ellos porque no se conocen y Twitter puede ayudar a eso a través de los perfiles en los que ellos se manifiestan no con un objetivo digamos de cara a la educación o de manera formal sino de otra manera informal ahora mismo he compartido en Twitter una historia por ejemplo que ocurrió que tuve suerte una mañana que soy en autobús de encontrar en Twitter de un alumno de la Universidad de Granada del que yo solía hablar en algunas charlas y Javier Solana otra persona a la que solía poner de ejemplo en el uso de Twitter y me parece interesantísimo porque de alguna manera muestra ese potencial que en concreto esta red tiene de la horizontalidad de tragredir un poco y de empoderar a la gente que tenemos en la aula nuestros estudiantes Pues en el hilo un poco de esas historias que tú has contado pero también por poner un poco de casos más prácticos sobre la mesa o líneas de actuación nos lanza una pregunta desde Google Plus de Sire Gamboa que dice pensando en la cuestión de educación para el futuro el cual es hasta cierto punto incierto ¿qué usos específicos recomiendan dar a las TIC y redes sociales para un proceso de enseñanza aprendizaje efectivo? Pongamos por ejemplo casos o sea Belén antes ha hablado de los MOPS que es lo que veía digamos todo esto pero no sé si ejemplos que conozcáis a todos los niveles educativos que se puedan poner como líneas de actuación o qué usos recomendáis en general no tienen por qué ser casos concretos Yo creo yo podría resumirlo en una frase y es la siguiente yo creo que las redes sociales las nuevas tecnologías junto con el aula y los espacios físicos forman todo y es el sitio donde se produce se construye se difunde se debate se dialoga y se construyen nuevos aprendizajes pero sin solución de continuidad es decir unidos borrando quizá la diferencia entre aprendizaje formal e informal y esa es una de las ideas básicas creo que de una de las tendencias básicas del futuro el unir aprendizajes formales informales a través de cosas de las que algunos de los que estamos en este hangout trabajamos como son los entornos personales de aprendizaje y que los estudiantes construyan los profesores construyan sus entornos personales de aprendizaje de una manera suave y no como alternativa o como contrapunto o si quieren sí quizá a la enseñanza formal e institucional un uso que se puede hacer de las de las redes sociales y lo resumo también en una frase porque yo lo veo así ¿no? es en las redes sociales como como fuente de mi una parte de mi de mi entorno personal de aprendizaje y en la parte de la red personal de aprendizaje ¿no? en las redes sociales las redes sociales no son facebook ni twitter las redes sociales son la gente ¿no? la comunidad y en ellas yo puedo encontrar a mi PLN ¿no? y es lo que estaba ocurriendo como decía antes en el moco es que la gente crea comunidad pero es que además esa comunidad se convierte en parte de su en parte de su red personal de aprendizaje ¿no? y bueno también perdón otra cosita que se me quedó antes colgada también usar las tecnologías y las redes sociales y todo esto de lo que estamos hablando para ayudar a estos nativos digitales que habría que también entrar en el término que significa nativo digital y no 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 otra vez no pero que además que además que además que son son huérfanos digitales entonces están totalmente solos o bastante solos en esta carrera ¿no? de las TIS que tendrán su habilidad pero sí que hace falta ese acompañamiento ¿no? a estos nativos y huérfanos digitales en el camino de la nueva tecnología en las redes sociales como dice Linda hay hay una cosa que ya que estamos en resumir las cosas en una frase yo también yo creo que os digo una cosa hay una de las cosas que creo que es lo que hace más chulo el uso de redes sociales o que es más interesante de esas redes sociales en educación es lo mismo que hicieron las calzadas romanas con Imperio Romano y es romper fronteras y es hacer ¿ves? volvemos al principio Jordi se parte mira es volver es romper las paredes del aula o al menos hacer que esa pared que me obliga a estar en Murcia con 35 grados que hacían hoy y que y que hace que mis estudiantes solo se conozcan entre ellos y que seguramente la clase de la aula no haga nada pero que hayan podido contactar pues con Solana como decía Esteban o que pudieran haber hablado en su momento recuerdo cuando contactaron con Santiago con ay se me ha ido el nombre del director Santiago Carrillo ¿cómo? Santiago Carrillo no no Santiago Segura o que hablen con no está hablando de Santiago Segura o que hablen con Fernando García Páez o que hablen con una escuela o que hablen con Jordi o que hablen con quien sea que están a cientos de kilómetros de distancia y que tengan contacto con otra gente y de pronto vean que la educación y todo lo que les estás proponiendo desde un planteamiento educativo va mucho más allá de su relación contigo o en ese aula o con ese retroproyector y que es tan grande como quieran hacer su red porque la red las redes sociales online les permiten que sean globales abiertas y increíblemente conectadas yo quiero establecer un contrapunto a todo esto y es el siguiente estamos hablando de las redes sociales en educación como de la misma manera mágica que nos han contado películas sobre las pizarras digitales los Moodle y los campus virtuales y todo eso es decir como si ellas solas hicieran maravillas y una de las experiencias quizá de las primeras cuando usas redes sociales en educación la educación universitaria en este caso más desesperantes es darte cuenta de que tus alumnos utilizan las redes sociales para lo que ellos creen por su experiencia para lo que son las redes sociales que es para hablar con sus amiguetes entonces ver las caras de incredulidad cuando tú les explicas otros usos de Twitter por ejemplo que no sea seguir a famosos y seguir a sus amiguetes no tiene precio y me gustaría que habláramos si os parece unos minutos sobre qué tipo de habilidades y de actitudes tiene que tener una persona para usar las redes sociales y sacarles provecho educativo no solamente divertirse y seguir las andanzas de algún famoso porque la idea con la que llegan a la universidad por lo menos tras la enseñanza media los estudiantes es que las redes sociales son para el ocio no son para el aprendizaje pero eso también viene influido porque como están capadas esas redes sociales en muchos centros se asocia simplemente el que puede utilizar esas redes sociales el acceso a internet el smartphone la tablet lo que sea fuera del aula y no dentro entonces se asocia al ocio por ese sentido por eso hay que integrarlas o sea no es esto aquí cortas tu vida digital que no ya hemos entendido que digital no es simplemente aparatitos pero por la gran definición que hay cortas tu vida digital ahí no eso no es que además hay una cosa gorda y es como que no es para divertirse ah que divertirse no es aprender ah claro ah que aprender no es divertido ah vale el problema es que todo lo que es divertido no me enseña nada todo lo que tengo que aprender no puede pasar por algo que me entretenga o que me valga bien es verdad evidentemente seguí la vida de Shakira o de Piqué en el Twitter aparte de ser más o menos entretenido no tengo ni idea pero no aporta mucho en torno a enriquecernos como personas pero creo que que les enseñemos el uso no es tanto como que les demos el uso que a mí mi profesor me diga que él se lo pasa muy bien con otra panda de gente que se aburren un montón en el Twitter no me dice mucho pero verlo en acción es tremendamente potente al menos para mis estudiantes lo ha sido que nos queremos dar una pequeña interrupción o una forma de dar continuidad no os imagináis la cantidad de interacciones que nos están entrando desde Twitter el evento el chat y yo estoy muy calladito intentando dar paso a todas y etiquetar cada una en el bloque temático que creo que puede que puede encajar pero hay un un factor común en al menos ocho o diez preguntas que me gustaría plantear pensemos que no solo estamos hablando para gente que con esta de España y con el sistema educativo español sino que además hay mucha gente de habla hispana y con diferentes posibilidades económicas en su centro con diferentes legislaciones y demás entonces una pregunta repetida que he visto un montón de veces es qué hacer cuando los presupuestos cada vez son más cortos qué hacer cuando el presupuesto va por un sitio y el sistema educativo le supone que por otro y otra más por ejemplo dice cuándo qué hacer cuando prácticamente no hay presupuesto o sea el tema economía y nuevas tecnologías van muy de la mano en un montón de comentarios me gustaría que estén amables de tocar un poco ese tema votar a otros bueno pero cuando ya se han votado a los que se han votado se hayan votado hay que pasar equis tiempo con esos asumiendo el voto de la mayoría que es la democracia que se hace aprovechar y es la tecnología que tenemos a mano creo que hay un desperdicio por ejemplo yo entiendo que hay en los países de Latinoamérica la cantidad de móviles que hay de smartphones en la calle es enorme y aunque evidentemente todos los planteamientos metodológicos el otro día vino Manel Ribés un compañero profe de primaria gallego que está ahora trabajando aquí en Murcia y que vino a mi clase y decía el planteamiento uno a uno no es necesario que cada alumno tenga el suyo pero aprovecharnos de la poca tecnología que tengamos cerca la cantidad de posibilidades que nos dan cacharros relativamente corrientes y además aprovecharnos del cacharro que tengamos que tenemos una cámara de fotos cámara de fotos que tenemos una MP3 que tenemos un smartphone en clase pues con el smartphone en clase y con ese tipo de cosas intentar aprovecharnos de ella y tirar de ellas y además aprovecharnos de la cantidad ingente de material y de buenas cosas que se crean en internet y se quedan en internet y que nos permiten con más o menos palitos y cañitas hacer algo que nos conecte con el mundo yo creo que el ejemplo más claro lo tenemos con las maestras y maestros de infantil sobre todo maestras porque si hay una parte del sistema educativo directamente olvidado por parte de las administraciones es precisamente la educación infantil en cuanto a la provisión de tecnologías y sin embargo tenemos un montón de ejemplos que podríamos comentar de compañeros y compañeras que están haciendo cosas fantásticas como dice Linda aprovechando el más mínimo recurso que pasa por sus manos y haciendo cosas fantásticas y las políticas uno a uno yo tampoco soy especialmente no me motivan especialmente no creo que sean las ideales como decía antes la tecnología es un recurso más yo creo que la gente trabaje en equipo trabaje en grupo debatan porque en información y que necesitan con un portátil con un tablet pueden estar trabajando cuatro o cinco personas no necesitan que cada uno tenga un dispositivo y ya está es que no sé lo que iba a decir más mayor en este sentido los MOOCs o los MOOCs pues creo que también aportan porque dan acceso a una formación a unos contenidos y actividades y que bueno que a veces se asocia a baja calidad pero yo estoy viviendo el caso contrario entonces como con un bajo poste con un bajo nivel de requisitos técnicos más que una simple conexión mediana conexión puedes tener acceso a cursos muy potentes y de universidad o de expertos muy potentes y enfocados en la especialidad que a ti te guste porque es eso o sea directamente amplías el conocimiento en ese tiempo que tienes en algo que te guste entonces un abanico bastante grande pues en esto que estábamos diciendo que con esos pocos pequeños recursos que se tengan en el aula intentar hacer mucho yo he compartido antes un artículo también a través de Twitter que leía de Diego Gómez que era en plan de que cada profesor se convierta como en un community manager de su propia aula es decir cubre los contenidos interesantes para llevarlos al aula aplique un poco todo el sentido de llevarlas aplicarlo de las redes sociales yo creo que creo que es una buena comparación el que un profesor no a lo mejor exactamente pero que sí que se convierta un poco en el community manager de la clase de que intente socializar a todos llevarlos a las redes sociales y David apunta no sé si va a llevarme la contraria a decidir en que sí por supuesto llevarme la contraria me parece muy bien para eso estamos y si el community manager o los community managers son los alumnos de la clase también bueno o sea no quita una cosa con otra pero a lo mejor tiene que ser el profesor el que inicie un poco ese proceso de ser como el community manager y meterles el gusanillo en el cuerpo a los alumnos para que se conviertan todos ellos en community manager y enriquezcan el proceso de aprendizaje si eso es como montar en bicicleta para que te vean y les den envidia y tú y se quieran montar también pero que aprendes a bicicleta se aprende montando exacto yo personalmente bueno sobre el tema este que hablé de Latinoamérica el país el único país un poco del que conozco algo en México yo no he encontrado la verdad diferencias significativas por ejemplo a nivel universitario en cuanto a la equipación que ellos puedan tener y la que podamos tener nosotros igualmente acabo de compartir un un tweet con información sobre el grado de penetración de Twitter en el mundo los 10 países con mayor número de usuarios activos sobre el porcentaje de población con acceso a internet que bueno aquí habría que hablar si hay muchas diferencias entre ellos pero curiosamente cuatro de ellos son países del ámbito hispano España está en el tercer lugar está Venezuela está Argentina y está Colombia es decir bueno yo creo que que sí se están reduciendo muchas muchas distancias de hecho creo que se está lleno de una mayor homogeneidad en la distinta en cuanto a la a la disponibilidad de medios y y en muchos casos en comunidades por ejemplo en Colombia Argentina vinculada temas de activismo en red se están haciendo temas interesantísimos hay un poco quizá las que más puedo conocer las de Creative Commons o las vinculadas temas de Wikipedia y son países bueno yo creo que en ese sentido bastante en ocasiones más activos ¿no? de lo que pueda ser por ejemplo España ¿no? Esteban la realidad es muy muy variada en Latinoamérica la diferencia la diferencia entre la diferencia entre una universidad privada en Latinoamérica y una universidad pública y todo lo que hay en medio la cantidad de universidades sistema educativo así que sean completamente distintas el nivel de equipamiento que tenemos en la educación superior en España no es equiparable a una universidad privada de alto standing en Latinoamérica pero evidentemente está a años luz de una privada en muchos sitios yo en las universidades con las que hemos tenido proyecto de cooperación internacional en Bolivia en Ecuador en Argentina en Chile en Colombia es donde hay profesores hay los profesores muchos de ellos no tienen ni su propio despacho y mucho menos con conexión a internet para ellos solos entonces hablamos de situaciones muy complejas hay mucha diversidad y con una diversidad claro estamos hablando de cuando hablamos de clases sociales muy muy marcadas entonces las diferencias son brutales pero yo por ejemplo el caso que conozco de México en México se ha hecho una inversión en tema de equipamiento que por ejemplo una universidad en este caso estado de Sinaloa una ciudad perdida pequeña en la que muchas calles no están asfaltadas y pizarras digitales las clases probablemente pizarras que a lo mejor nadie sabía utilizar pero estaban allí es decir a lo mejor lo que hace falta es otro tipo de formación de lo que hablábamos antes de profesorado pero por lo menos en el caso que yo conozco sí que se han hecho inversiones desde el sector público importantes en el caso de México por ejemplo pero vamos que sí que estoy totalmente de acuerdo que existe una desigualdad muy grande y mil casos que contar yo quería decir una cosa estamos llevamos un rato hablando con una especie de premisa que aceptamos todos acríticamente que es los problemas educativos se resuelven todos desde dentro de las instituciones educativas y no es cierto Esteban ya ha hablado de inversiones etcétera en muchas ocasiones el problema de la falta de inversión en los otros en medio no es que se pueda resolver desde el propio centro tienen que ser las autoridades las que elegimos si es posible democráticamente todos y que tenemos que también exigirles que inviertan en educación si es cierto que creen que es importante por eso creo que muchas de estas batallas sobre la integración de las TIC sobre soluciones a problemas educativos se deben dar en más sitios que en el aula y en la asociación de padres se deben dar en las elecciones y se deben dar en los medios de comunicación y creo que si los educadores saliéramos más a los medios de comunicación a decirle a la sociedad cómo están las cosas quizá la sociedad tomara conciencia y en la siguiente ocasión votara a otros volviendo un poco al inciso de lo que hemos dicho antes claro pues al hilo un poco de lo que comentaba bueno cuando hemos nombrado los community y lo que decía David lo de convertir a los alumnos en que sean ellos mismos viene un poco al hilo de esta pregunta que lanzaba en Google Plus hace un momento Fidel Portillo que dice creo que uno de los grandes cambios en hacer uso de las TIC en la educación es que los profesores pasan de ser más dinamizadores animar a los alumnos a avanzar en los contenidos más que enseñarlos como se hacía antes que qué opináis es un poco volviendo a lo mismo creéis que sí que se está pasando un poco a ese paso de dinamizar en el aula para que sean los alumnos un poco los que ellos mismos se busquen todos esos contenidos lo del PLE que hablábamos antes ¿no? Hay una cosa que me gusta mucho hay un planteamiento hay un libro que leí lo recomendaba más Jordi que es el libro de Paul Ramsey el de enseñar en la educación superior y habla de que el cambio de la percepción del docente más que como un dinamizador es pasar de ser alguien que le da al alumno un paquete para que el alumno resuelva a pasar a crear una oportunidad en la que el alumno haga cosas crear actividades para que el alumno haga cosas y el paso final o el paso más importante sería crear un entorno enriquecido o un ecosistema enriquecido de cosas en la que el alumno pudiera encontrar oportunidades para aprender y ese sería como el grado máximo de cambio creo que me ha cargado a Paul Ramsey rápidamente y me va a denunciar por malinterpretación de sus ideas pero yo creo que ese cambio de pensar en la metáfora de meter conocimiento en la cabeza de nuestros alumnos y empezar a pensar en crear entornos enriquecidos en donde los alumnos puedan encontrar oportunidades para aprender es absolutamente imprescindible pero también es muy 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 complejo y muy difícil y creo que eso incluye dinamizar incluye crear incluye moverse incluye dejar que ellos dinamicen incluye muchas más cosas ¿estáis de acuerdo también vosotros? no sé ¿qué pensáis? sí afirmo con la cabeza David está de acuerdo y Esteban también está y Jordi yo también estoy de acuerdo sí que estamos de acuerdo creo que este tipo de tecnologías por su propia naturaleza para lo que sirven casan muy bien con algunas pedagogías de corte constructivista ponen herramientas recursos contenidos en manos de los alumnos y casan con el socioconstructivismo ponen al alcalde el diálogo con otras para co-construir juntos conocimientos en los últimos tiempos hay una corriente muy fuerte auspicia desde ciertas instancias políticas y económicas para utilizar este tipo de tecnologías para reforzar una escuela mucho más tradicional yo alguna vez lo he llamado a eso pedagogías del comando y del control es decir uso de la tecnología al servicio de pedagogías más de corte conductista y el uso de la tecnología sobre todo como herramienta para controlar la fidelidad de los aprendizajes que realizan los estudiantes es decir yo citaría algunos ejemplos en la universidad española quizá Esteban tenga alguna experiencia también pues herramientas para controlar previamente a los estudiantes que no plagien en la entrega de trabajos tipo turnitín o en el uso de otro tipo de niveles educativos aplicaciones de aprendizaje adaptativo que son auténticos panópticos es decir son tecnologías para vigilar a los estudiantes más que para ayudarles a construir significados yo creo que está en nuestra mano el potenciar y el ir por el camino bueno y dejar a un lado un poco el lado oscuro de la fuerza de estas tecnologías a partir de la vigilancia y el control mientras tanto hemos visto a David tecleando pero aparte de eso todo perfecto sí pero porque estáis activos en la charla estáis activos en las redes estáis haciendo una clara demostración bueno lo estamos haciendo todos de cómo se puede estar un poco como ubico en todos los lados estamos intentando llevar todo en paralelo me gustaría preguntar a una cosa sobre esto que comentaba Jordi yo no he trabajado mucho con entornos como Moodle digamos que están pensados pues para bueno optimizados digamos para el control para saber cuánto tiempo está viendo un material para cuestiones así siempre ha sido con una filosofía de entorno personal de aprendizaje en el que el grado de control era muy bajo porque era imposible seguir todas las interacciones que ahí se producían pero la duda que tengo es en el momento en que uno decide hacer por ejemplo una actividad empleando Twitter y el alumno se siente que puede ser observado aunque tú vayas con una actitud muy abierta y no tengas ni mucho menos ese objetivo el hecho de que la observación esté ahí no funciona también de alguna manera ese efecto panóstico de que estemos condicionando las bueno la actitud o el comportamiento de nuestros estudiantes o sea no puede ser un efecto contraproducente porque eso no es ¿por qué contraproducente? es que acaso creemos que la educación formal es natural pero a lo que voy a lo siguiente imagínate que se nos ocurra decir oye pues voy a evaluar determinada actividad que los alumnos hagan utilizando su cuenta de Twitter sí en ese momento haces el uso del Twitter artificial sí efectivamente o que dejen de hacer otro que solían hacer porque piensan que eso puede entrar dentro de aquello que tú vas a pero es que a ver en el momento en el que tú entiendes que el uso de una tecnología se va a evaluar de una manera determinada y va a variar la calificación de un estudiante en ese momento haces que el uso de eso esté netamente dirigido a la calificación y por lo cual sí va a hacerlo de otra forma totalmente distinta sí asumámoslo pero eso pasa con todo eso es cuando cuando a alguien le dicen no, no, no si es que te voy a evaluar por competencias y por objetivos en tu trabajo pues ya te encargarás tú de que todo lo que hagas quede constancia de lo que lo hace porque va a una cuestión de certificación si la certificación está ligada a una serie de acciones evidentemente se van a ver afectadas y no pasa nada mientras seamos conscientes entendéis entendéis ahora mi pequeño anatema sobre la evaluación y decir que va desligada del aprendizaje que supongo que se ha retuiteado mucho y que habrá mucha gente que no entenderá yo creo que cuando algo se evalúa cuando algo es objeto de evaluación estás y está linda cuando algo se califica no cuando se evalúa cuando lo observa es un principio físico sí es una ley de la física cuando miras algo es cuántico digamos que la aprendizaje es cuántico también cuando lo observas lo modificas entonces en ocasiones yo creo que exageramos y nos convertimos en certificadores más que gente que ayuda a aprender somos la gente que ponemos tareas y que las medimos y así es como nos ven demasiadas veces los alumnos los estudiantes cuando quizá este tipo de tecnologías podría ayudarnos a presentarnos a ellos de otra manera y podríamos utilizarlas para replantear las actividades que les proponemos de otra manera a mí me gusta ver las tecnologías como esta metáfora del ecosistema de aprendizaje y los docentes como creadores de ecosistemas a mí me gusta ver las tecnologías como algo que me permiten expandir los espacios donde aprende el alumno para fomentar esa continuidad en los aprendizajes formales no formales informales y para hacer que los aprendizajes estén más relacionados con las necesidades de los que aprenden para que resulte divertido para que las redes sociales parezcan algo donde puedes aprender además de comunicarte con tu tribu entonces bueno ahora en Twitter Vera estaba comentando Vera Bex estaba comentando o poniendo bueno mostrando su desacuerdo con mi afirmación sobre que las tecnologías deben ser un recurso más hace poco un profe universitario decía yo prefiero cuando estoy en clase que no haya tecnología porque prefiero el cara a cara prefiero debatir con la gente prefiero que se generen conversaciones dice pero luego las tecnologías me ayudan a cuando salgo del aula a seguir manteniendo contacto con mi alumnado yo por ejemplo que participo como Linda y como Jordi y como Esteban en muchas actividades y como Belén en muchas actividades de formación cortita pues yo suelo empezar a trabajar antes de llegar a la sesión es decir escribo un post lo muevo a través de Twitter le invito a los alumnos a que contesten es decir intento generar porque realmente en una hora dos horas tres horas puedes hacer poco pero la tecnología me permite eso me permite expandir ese espacio y darle continuidad y aunque termine esa formación o esa sesión o ese encuentro presencial podemos seguir luego compartiendo información y podemos seguir aprendiendo todos unos de otros entonces me gusta ver las tecnologías como algo que me permite generar esos ecosistemas ricos de aprendizaje donde lo formal y lo informal se diluyen no hay fronteras pues creo que como estamos cercanas a las dos horas ya prácticamente de debate aunque hemos tenido ese pequeño corte antes en la emisión la verdad es que no queremos avisar mucho más de vosotros entonces creemos que vamos a ir planteando ya un poco lo que sería el cierre y para eso queremos aprovechar una pregunta que nos ha llegado a través de Google Plus que la ha lanzado Almudena Hernández y que nos decía me gusta mucho todo lo que decís pero ¿cómo lo hacen ustedes? es decir me gustaría conocer vuestras experiencias educativas de integración de las TIC entonces recogiendo esta pregunta vamos a iniciar un poco esos casos particulares de cómo vosotros mismos habéis llevado a la hora de la formación del aprendizaje en el aula cada uno en vuestros puestos cómo habéis experimentado con las TIC sí que me gustaría que diréis esos consejos y los tomaremos ya como el cierre un poco de la charla no porque no esté interesante el debate sino porque está cercano a las dos horas así como lógicamente no vamos a abusar mucho más así es que la verdad que no sé quién quiere empezar pero por ejemplo vamos por el orden de ventanitas que nos ofrece Google Plus Belén te ha tocado un poco ser la primera cuéntanos un poco tu experiencia has hablado antes de los MOOCs y todo pero cuéntanos un poco más bueno yo creo que es que prácticamente es lo que he dicho antes yo creo que se puede y hablo porque es un caso práctico es un ejemplo real es llevar las redes sociales en este caso a los alumnos y a los compañeros y a los profes entre profes, docentes y alumnos es igual y familias llevarlo un poco como entorno personal como red personal de aprendizaje no seguir a Shakira no seguir a Fernando Alonso solamente sino seguir a gente que te va a aportar en tu aprendizaje en tu pleno entonces eso es una actividad súper sencilla no requiere nada porque ellos están allí la gente está en las redes sociales entonces lo único que requiere es un poquito de bueno de ver como las usas qué haces yo a quién sigo por qué porque sí porque no te interesa oye sí es un poco eso conducirlos al interés real que tienen y que a veces no caen en que se puede sacar mucho partido a las redes sociales para tu aprendizaje y no es ni siquiera una actividad no te tienes que plantear nada casi y bueno esa es la forma más fácil de ir introduciendo algunas cosas porque ellos ya están ahí pues David siguiente en ventanitas creo que te toca a ti poner ejemplos prácticos cómo has llevado tú las TICS a a tu formación a la formación que has dado en el aula uy el micro es que yo me veo en la última ventana y digo uy todavía queda mucho para que me llegue claro es por el orden alfabético que me da o sea de Belén a David y vamos pasando yo diría que no de ventana yo es que básicamente mi actividad fundamentalmente está ligada con la formación en red con lo cual evidentemente las tecnologías forman parte de los recursos que utilizamos para enseñar entre comillas y para aprender pero bueno en actividades presenciales y de alguna manera una actividad que invita también a cambiar un poco el cómo introducimos la evaluación en los procesos de aprendizaje a mí me gusta invitar al alumnado a los que participan en actividades de formación presenciales a que compartan lo que están haciendo a que reflexionen sobre lo que están trabajando y lo compartan en las redes y les den un artículo con una imagen entonces bueno es una manera de darle visibilidad a lo que está ocurriendo es una manera de que la gente auto-evalúe lo que es su aprendizaje es decir qué he aprendido dónde estaba cuando yo llegué aquí y qué me llevo que sea útil además para mi vida sobre todo porque cuando trabajas con profesionales de distintos ámbitos pues al final la conclusión es esa me llevo de esta actividad de formación algo que me resulta útil para ser mejor profesional entonces yo creo que el relatar el contar lo que ocurre y cómo ocurre y qué se obtiene en ese proceso yo creo que es una manera de empezar o de integrar de una manera sencilla las tecnologías es relatar contar y además ayudan yo creo a reflexionar sobre tu aprendizaje lo cual de alguna manera estás evaluándote yo creo que debemos de pasar de ser medidores y evaluadores a ayudar a que la gente pueda auto-evaluarse y pueda sacar el máximo partido de lo que aprenden a través de esa auto-evaluación Muy bien pues ahora por ese mismo orden le toca un poco a Esteban decirnos cómo utiliza el lastix Bueno a mí quizás centrándome en el tema del aula lo que he comentado antes me interesa mucho el descubrir aquellas otras facetas de los estudiantes que de otra manera pues seríamos incapaces por ejemplo en una asignatura como este año he tenido de matemáticas financieras pues es complicado saber qué intereses puede haber ahí y de qué manera tú puedes aportar algo más de lo que va en el propio temario de esa asignatura pero al margen de eso sí que me gustaría comentar algo que creo que es muy útil y que funcionaría tanto para los estudiantes como para los profesores y en general en las distintas comunidades en los institutos en los colegios en la universidad que es la idea de encontrar a tus amiguetes que también estén un poco en esta onda el generarse una comunidad yo creo que todos los que estamos aquí hoy hablando pues de alguna manera o por cercanía por ejemplo David y Belén están en Granada o por distintas excusas que hemos encontrado para irnos conociendo hemos tenido también interacciones en el mundo físico y creo que eso ayuda mucho sobre todo para que aquella gente que le tiene miedo puramente a lo digital a la virtualidad pues que vea que hay otro al lado que te ayuda a hacer esa cosa que has visto que alguien sabe hacer en las redes y que tú eres incapaz entonces esas comunidades de aprendizaje creo que son muy interesantes en torno a un café a la cafetería del centro o de cerveza creo que eso es muy importante y sobre todo creo que es muy importante de cara a lo que son los profesores que en muchas ocasiones en determinados centros si no tienen complicidades pues se van a encontrar muy solos ¿no? entonces bueno pues si la encuentran aunque sean con el del centro de al lado pues va a ayudar mucho ¿no? bueno esa es mi pequeña porción pues ahora por el mismo por siguiendo ese orden que hemos establecido por el orden alfabético que nos establece Google pues le toca a Jordi ponernos un poco en conocimiento de cómo ha integrado en las TICs a la hora de enseñar a esos alumnos que el día de mañana enseñarán ¿no? sí bueno Linda y yo tenemos más fácil porque el objeto de nuestra asignatura también es las tecnologías aplicadas a la educación pero yo quería ofrecer una especie de recomendación general sobre cómo utilizar las nuevas tecnologías para el desarrollo profesional de los docentes y es que voy a vender cierta cosa Linda y yo hace un tiempo escribimos un artículo que es titulado así el uso de tu entorno profesional de aprendizaje para el desarrollo profesional docente y es la siguiente la idea muy sencilla que es busca donde haya gente interesante gente que haga lo más que tú trabajas y que lo haga con una perspectiva que te gusta y júntate con ellos y eso significa ir a jornadas y a conversos encontrarte presencialmente con ellos pero también significa seguirlos por Facebook por la red de esos leer sus blogs crear tu propio blog y empezar a formar parte de esa comunidad de práctica primero como observador pero luego ya como participante yo creo que en la internet se puede entender como una gran conversación una enorme conversación y si escoges a la gente con la que hablas es muy enriquecedora empezamos normalmente hablando pero acabamos participando en proyectos colectivos por ejemplo hay un librito que no sé si se hace por la red ahora creo que no que se llama el bazar de los locos que hace dos o tres veranos se hizo con una iniciativa de una serie de personas en las que muchos docentes explicaban cuál era su vivencia de Twitter y una de las cosas que se podía observar era un proceso que va desde la desconfianza inicial hasta una especie de entusiasmo por encontrar almas gemelas quizá en otra parte del mundo con las que en último término eso sería la cúspide de la pirámide habías podido participar en un proyecto es decir habías podido hacer cosas juntos no solamente compartir ideas o aprender unos de otros o copiar actividades que habían hecho otros sino hacer algo juntos por lo tanto mi receta es uy el sonido al final está fallando el sonido en la última frase Jordi ¿será posible? mi receta es ¿cómo lo hacemos nosotros? que nos busque en Twitter y que mire y que también siga a la gente con la que nosotros hablamos porque nosotros no inventamos nada sino que formamos parte de colectivos mucho más grandes que interactuamos de lazos débiles y de los que bueno aprendemos con ellos y aprendemos de ellos por lo tanto bienvenido al club que se junte con nosotros y con la gente que nosotros estamos exacto que bienvenido al club y de hecho ya por invitación extensa al club sino también que siga la lista que tenemos nosotros en nuestra cuenta de Hanauton con todos los invitados que han pasado y han formado parte de Hanauton y que los vamos integrando semana a semana y ahí tienen un convenio de sabiduría increíble y a partir de ahí pueden ir ampliando un montón más o sea que bienvenidos al club como ha dicho Jordi pues nada Linda creo que te toca un poco cerrar esos consejos que llevados desde vamos desde tu experiencia personal a ver yo os cuento una cosa yo como ha dicho Jordi nosotros aparte de escribir cosas aparte compartimos muchas actividades de las que hacemos con nuestros alumnos pero yo creo que de lo que de lo que hacemos y de lo que yo hago con mis estudiantes me gustaría recalcar algunas cosas la primera es recordar que nuestros alumnos saben hacer un montón de cosas no olvidar que aprendieron a usar el Facebook el 20 y el WhatsApp sin ir a ningún curso y sin pedir ningún tutorial así que cada vez que piden un tutorial decirles que vayan a la misma academia donde hicieron el curso de Facebook que seguro que ahí aprenden cómo usar la herramienta eso también es una tendencia que Sugata Mitra llama el aprendizaje mínimamente invasivo y que no está mal para olvidarnos un poco de todo lo que es tecnología y además atrevernos a explorar con ellos cosas nuevas yo con mis estudiantes cada año intento buscar algún cacharro aunque sea solo en términos de cacharro que yo no domine muy bien para que exploremos juntos ese cacharro haciendo algo interesante desde el punto de vista educativo pero que te vean como un ser falible y como un ser que se equivoca más que ellos usando las tecnologías creo que nos acerca mucho y les acerca mucho a nuestra práctica y para abrir las paredes del aula intento siempre invitar a otros intentamos muchas veces hacer conexiones fáciles con otras clases yo recuerdo que hace unos años emitíamos en directo por Ustream con un ordenador pequeñito de estos baratos muy baratos y con un micro de los chinos los debates que hacíamos en clase y eso le da otra dimensión a la clase eso de que dos personas en el mundo nos están viendo le da otra dimensión a la clase hacer relevante su actividad en internet y que sus padres u otras personas puedan ver las prácticas que hacen eso ha hecho que las prácticas que me presentan ya no sean algo vergonzoso con lo que solo lo veo yo sino que lo ven otros entonces se cuidan un poco la imagen personal la vergüenza torera y también hacer que lo que ellos ven en clase sepan que lo vemos en clase lo que ellos hacen fuera y que es relevante ver lo que hacemos en clase lo de voy a recoger el testigo de una cosa que ha dicho David y ya que estamos con lo de abrir calzadas y ampliar el imperio y tal hay una cosa que es importante y es invitar a embajadores de otros sitios a nuestra clase aprovechando las posibilidades que tenemos dejar que aparezca de pronto alguien de una clase parecida o un profe que no tengamos acceso o un super experto o alguien que les llame mucho la atención y eso se hace de forma bastante sencilla y si son romanos mejor sin duda y eso yo creo que refleja en grandes titulares lo que hacemos lo que hago lo que intento yo hacer en clase hemos descubierto el amor por la antigua Roma de Linda nos encanta y eso que nací en Bogotá bueno no tiene nada que ver hombre si nos dijeras ahora y eso que nací en la antigua Roma o sea hubiera sido ya el cierre de la charla puede ser ¿no? en otra vida posiblemente bueno yo si me permitís mi compañera Yolanda ahora dará el mensaje final pero yo quisiera hacer un par de puntualizaciones os prometo que en todas las charlas me lo paso bomba y en todas las charlas aprendo muchísimo y en todas las charlas además o en casi todas consigo controlar el chat de preguntas consigo interactuar algo en las redes esta vez es totalmente imposible dar paso a todas las preguntas que tenemos quiero pedirle disculpas a la gente que nos está viendo porque quizás su pregunta quedó sin responder pero desde luego no va a quedar perdida la hemos etiquetado al final o sea todas y cada una de las preguntas que nos han llegado y comentarios están etiquetados son opiniones son informaciones hay enlaces invito a cualquiera que esté escuchando este audio o viendo el vídeo a que busque en Google Plus la edición con comentarios porque es muy muy enriquecedor perdón lo que van a encontrar ahí y a lo que habéis dicho vosotros yo por supuesto ni añadir una coma ni quitar nada de nada simplemente agradeceros a los cinco extra gran noche que nos habéis dado y darle la palabra a mi compañera para que puedan cerrar como se merece la charla muchas gracias cerrar como se merece la charla es simplemente dando gracias a los cinco invitados que nos han acompañado esta noche y agradecer lógicamente a las personas que desde el otro lado nos han acompañado y que como ha dicho mi compañero Antonio pues nos habéis abrumado a comentarios y a preguntas cosa que agradecemos a través de Twitter de Google Plus y de todas las redes o sea que mañana estará disponible un Story Fight con todo el resumen de lo que se ha vivido en redes estará disponible el podcast y estará disponible lógicamente el vídeo como está el vídeo completo de la charla y nada deciros que durante el resto de días las 24 horas durante los siete días de la semana como decimos nosotros están las redes abiertas para que podáis disfrutar de Hanauton también en nuestra página web www.hanauton.es y que como la próxima semana cae el jueves santo el día de emisión de Hanauton pues que esa semana libramos y que volveremos a la siguiente que simplemente decirles que el día 24 pues que estaremos aquí aquí de vuelta que la semana que viene pues Hanauton descansa pero no así en redes sociales así es que muchísimas gracias a todos gracias y y y y y y y y